bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy vamos a hacer un repaso a los competidores más destacados de este 2023 la finalidad de este vídeo se basa en ofrecer entretenimiento con análisis y opiniones personales fundamentadas que no tienen como objetivo emitir juicios o dictar sentencias sólo se valora el material del que se dispone y si hay algún tipo de disconformidad la puede dejar en la casilla de los comentarios muy buenas mis notas hoy vamos a tener aquí en el canal a todos los culturistas más destacados o al menos los que me han llamado más la atención este año y vamos a empezar primeramente con la categoría open tengo que nombrar a los tres primeros del mister olimpia porque para mí han sido los más importantes primeramente ha dicho pan ha mejorado respecto al año pasado ha mantenido esa parte de volumen y luego ha tenido una condición pues creo que la mejor que se ha mostrado o de las mejores que se ha mostrado ahí en el mister olimpia en segundo lugar el desarrollo tan bestia que ha tenido derec lunsford que ha sido brutal yo me he quedado flipado con todas las mejoras que ha tenido derec y a pesar de que no he estado de acuerdo con lo que ha sido el mister olimpia me parece que derec ha hecho un trabajo extraordinario y tarde o temprano pues se iba a equiparar al nivel de javi pero que le faltaba todavía un tiempo en tercer lugar tengo que mencionar también a samson dauda que ha ganado el arnold classic que ha quedado tercero también en el mister olimpia y ha ganado otros campeonatos o sea que es un culturista de lo más destacado este año ahora vamos a mencionar a varios culturistas de la categoría open que han sido una verdadera pasada primeramente un culturista que no esperaba ver sobre todo por la cantidad de músculo que tiene por esa densidad tan abrumadora es xiaomin yang este este culturista es una locura la cantidad de músculo que tiene y todavía no se ha puesto al 100% en cuestión de lo que es condición que va a dar un susto a más de uno cuando este hombre se presente rajado hasta los huesos y aparte no tiene uno de esos handicaps que tienen la mayoría de los competidores orientales que es la espalda entonces creo que cuando este culturista se presente bien va a ser la leche y algo también parecido lo tenemos con carlos zomas júnior carlos zomas júnior ha sido yo cuando lo digo pero qué pasa aquí con los culturistas densos o sea qué locura es esta incluso se parece mucho y se lo comenté a mi colega jesús le dije tío este me recuerda muchísimo al físico de hassan mustafa son físicos tan densos son músculos tan gruesos en tan poco espacio que dices joder macho qué densidad y creo que también va a pasar exactamente lo mismo carlos zomas júnior en cuanto se presente bien de condición este tío va a ser una puñetera locura yo lo digo si también hablamos de densidad de masa magra de de brutalidad tenemos que mencionar a rubi el mosquera rubi el mosquera yo creo que ha podido ser pues el descubrimiento este año un culturista que no sé si se lo tomaba en serio bueno por lo que yo tengo entendido no se lo tomaba muy en serio antes y cuando estaba en la fdb lo mismo o sea creo que no no estaba como muy muy afín a las competiciones simplemente vivía el mundo del culturismo y tal según me han dicho no lo conozco cuando se ha puesto un poquito más seria la cosa de hecho se fue de la división élite pro a la pro league y ahí cambió completamente todo tuvo un preparador nuevo y ese preparador parece ser que le ha puesto las pilas y hemos visto a uno de los culturistas más salvajes de la historia del culturismo y podría decir que pocos o casi ningún culturista ha tenido la cantidad de músculo que tiene este hombre en las piernas pero es un culturista que no sólo tiene músculo en las piernas sino por lo general también va muy bien qué es lo que sucede con este culturista pues que es un freak monster en toda regla y claro no es lo más bonito no es lo más balanceado dentro lo que es simetría tampoco es de los grandes ejemplos pero es una maravilla poder ver un tipo de estos batallar encima del escenario desde luego yo creo que ha sido la gran sorpresa que hemos tenido en este 2023 en la categoría open cabe mencionar otro otro culturista que me ha gustado mucho que es tonio barton tonio barton que se ha presentado este año y me ha parecido uno de los cuerpos también más compensados muy estético con muy buena condición muy redondo y bueno creo que hay que darle tiempo a este culturista creo que también lo nombre hace un hace cierto tiempo y lo puse en un vídeo y lo destaque bastante porque las formas que tiene son muy bonitas ahora vamos a mencionar la categoría de 212 en 212 libras tenemos la victoria en el mister olympia de keon pearson aparte que también ha ganado otros campeonatos y ya vaticiné el año pasado que sí que le quedaba muy poquito por ganar el mister olympia sólo necesitaba más condición para poder ganarlo era lo que le faltaba y así ha sido ha venido más condicionado con una cantidad de músculo parecida aunque mejorada respecto al año pasado y se lo ha llevado porque es lo que piden es lo que quieren quieren una estructura así quieren esa x esa cintura estrecha esa anchura clavicular brutal y aparte pues esos músculos sabemos que tiene el hándicap de su abdomen que tiene una diástasis bastante pronunciada y que no lo controla de vez en cuando pero todo todo lo demás es irrefutable es acojonante pero hay dos cosas aquí que tenemos que mencionar también 212 como no nuestro atleta estrella ángel calderón ángel calderón que este año ha quedado tercero y que para mí pues se merece cualquier tipo de elogio que se le pueda decir porque ya estar tanto tiempo ahí arriba y a este nivel pues es un logro brutal pero también hay otros atletas que me han llamado muchísimo la atención entre ellos están cristian zagarela zagarela me parece que ha elegido bien la categoría y es una apuesta firme para hacerle frente a que un pearson de aquí a dos años más o menos es lo que puedo calcular yo le hace todavía falta un poquito de músculo y mejorar algunas zonas pero esa estructura de cintura mínima anchura clavicular ancha y piernas bombeadas la tiene perfectamente quizás un poquito en lo que es el tema de la espalda es lo que necesita darle un poquito más de caña pero creo que que puede ser una lucha bastante interesante si hablamos también de 212 ni que decir tiene que madelman madelman es la hostia que se haya pasado a 212 y honestamente os lo digo me pirro por verlo y me pirro por verlo al lado de ángel calderón me encantaría ver a estos dos culturistas encima del escenario dos de nuestros dos mejores culturistas en el mister olimpia y encima con esos físicos tan diferentes que ofrecen cosas muy diferentes y que joder macho que ya lo venimos siguiendo de hace mucho tiempo y esperemos que estén dentro de un top 5 del mister olimpia que yo auguro que sí eso desde luego y antes de que empiece el morbo y la rivalidad recordad que se acaba de pasar de categoría y no puede haber rivalidad alguna con nadie porque ahora mismo tiene que demostrar en qué nivel está su físico respecto a los demás competidores en el caso de ángel lleva ya demostrándolo mucho tiempo y en el madelman yo sé que lo va a hacer estupendamente pero por favor no hablemos ahora de rivalidad porque todavía hay que debutar y hay que ver en qué nivel se está que yo estoy seguro que va a estar en muy buen nivel de la categoría classic es indiscutible que tengo que hablar de ramondino me parece que ha sido el culturista classic que más ha avanzado en un año creo que va a ser el futuro classic mister olimpia no me cabe duda creo que hace van le quedan pues unos dos años pero sus problemas se van acrecentando y ese ritmo de victorias es muy difícil de mantener aparte que mentalmente no aparenta ser ese mister olimpia sólido casi siempre tiene muchos problemas antes de la preparación no sé si será por espectáculo drama o yo que sé o para crear expectación después del mister olimpia también deja entrever que está muy tal muy igual entonces bueno no se sabe mucho sobre lo que es la personalidad de ceban verdaderamente y más ahora cuando en una entrevista estaba diciendo que no tenía competencia me ha parecido una gran sobrada por su parte y a mí me encantan los zascas a las personas soberbias entonces simplemente por eso me gustaría que dejan a ramondino aunque todavía el físico de ceban es superior todavía todavía pero creo que ramondino está muy cerca y si todavía mejoran que ha mejorado mucho el boxing ojo me ha gustado mucho como ha mejorado el boxing pero que si hace algunas cosillas en su físico va a tenerlo muy difícil ceban y ya se va a consolidar como vamos firme candidato y quedar segundo por menos todavía otra cosa que tengo que mencionar de classic es sobre todo mejoras que ha habido en wesley visios que el cambio de peso ha venido bastante bien y ha avanzado puestos en las competiciones incluso ha ganado campeonatos a mí me gusta ver es un físico que me gusta ver yo lo veo me parece como he dicho muchas veces un físico arnolesco y una estética que a mí me gusta y sí que veo que apela a esa época clásica ese tipo de físicos por eso me gusta verlo y me gusta que esté ahí en competiciones si hablamos de classic no podemos dejar sin mencionar a uno que me parece la hostia michael dabol ha mejorado todavía más y se ha presentado igual de trillado que siempre cosa que fútbol que queréis que os diga a mí la condición de este tío me impresiona el físico él no es de los más estéticos más bonitos tiene una estructura algo diferente una caja trágica más aplanada pero que también gusta verlo en escenario sin ningún tipo de duda y a mí me ha gustado mucho verlo este año seguimos hablando de classic y tenemos que mencionar pues obviamente a otros dos de los mejores competidores que tenemos antoine los y germán pastor que antoine los este año bueno lo ha petado el tío me ha encantado como como se ha presentado en cada competición con una condición impoluta cristalina flipante y un post in bastante bueno y muy inteligente porque a pesar de no tener esa estructura 100% clásica ha posado como un classic y se ha enseñado como un classic escondiendo bien sus puntos negativos por eso me ha gustado tanto antoine los me ha parecido un tío bastante inteligente con lo que ha sido su físico y un trabajo impoluto germán pastor lo mismo se ha presentado igual pero aquí tengo que decirle que en el post in es donde más tiene que darle caña porque ahí y todavía hay carencias y no se enseña como como debe porque germán tiene un físico tan bueno y es incluso una estructura más clásica que la de antoine y todavía le falta enseñarse ese poquito más luego hay que mencionar a dos que si son destacados me han impresionado y uno al principio bien y luego mal y luego otro pues me parece la hostia tenemos a stefan matala stefan matala se presentó con unos vídeos muy chulos una iluminación bastante guay en lo que fue instagram y todo el mundo decíamos joder macho cuando se presente dónde estará seguramente que estará ahí arriba y tal y cual pero cuando se presentó a los campeonatos lamentablemente no estaba al 100% de condición ni eran los vídeos de instagram y eso es lo que suele pasar con las redes que crean demasiada expectación para lo que va a ser luego los campeonatos y encima tuvo algunas triquiñuelas para pasar en el pesaje donde sus mismos compañeros pues le acusaron de hacer alguna historia chunga pero bueno dejando eso a un lado tenemos a un chico que es la hostia anton ratuzni me parece que con 19 años hacerse pro en classic y con ese físico chavo quitarse el sombrero para ese chico me parece la hostia la re hostia la bueno voy a callar pero me ha sorprendido muchísimo ese chico y le espero un futuro bueno acojonante voy a seguir la carrera de este chico desde muy de cerca me ha gustado su post-in me ha gustado también el físico la condición que trae la característica de su físico me gusta mucho y estoy seguro que vamos a disfrutar una barbaridad de este chico ahora quiero centrarme mucho aparte de esos culturistas que he mencionado antes en los culturistas españoles porque ha habido muchas sorpresas me han gustado mucho algunos culturistas principalmente hemos visto cómo ha explotado josema josema es uno de los culturistas que más me han impresionado este año me ha parecido brutal auténticamente brutal la mejora que ha tenido y que la evolución la condición muchísimas cosas y en la clase de posting que tuvimos bueno acojonante me parece que tiene muy buena mentalidad y es otro de nuestros baluartes en la categoría open otro culturista que también me ha gustado mucho miguel angustia miguel angustia me ha parecido pues también con una condición impoluta impoluta un físico bastante bueno muy completo sí que como todos los físicos no son perfectos no pero la condición de miguel angustia me ha parecido maravillosa y un tío bastante competente y encima salado porque esto me ha dedicado hay algunas palabras y muy salado el tío como no a julián fit craft julián pues que sigue mejorando sigue estando ahí al pie del cañón en cada campeonato con unas rutinas muy bonitas muy muy guay de ver y con un físico también cojonudo que siempre me gusta verlo competir y encima estando año tras año pues ahí al pie del cañón entonces me sorprende esa continuidad que tiene y esa pasión que demuestra no por lo que es nuestra disciplina entonces es uno de los culturistas que yo pondría como destacados de este año al igual que otros como puede ser jordi benjur jordi benjur es otro culturista que a mí me ha impresionado porque está ya en 140 kilos o casi 140 kilos señores estamos hablando de un culturista muy grande con mucha cantidad de músculo y joder vale que todavía tenga ciertas carencias normal cuánto tiempo lleva en el culturismo dos años antes ha sido power se ha dedicado a otras cosas entonces joder macho yo no sé por qué nadie dice nada de este chico a mí me sorprende y creo que mejorando unas cuantas cosillas y el posting que ya sabe él hemos tenido alguna cosilla y yo creo que va a ser un culturista también bastante competente bastante conveniente ya te lo digo otro de los culturistas también importantes que hay que mencionar sí o sí y sobre todo porque ha mejorado muchísimo es mauro fialo y ahora mira se dice fia yo no sé qué mira como se diga en los comentarios pero mauro ya me parece una pasada este año lo que ha conseguido al llegar al mister olimpia unas mejoras muy buenas a nivel empresarial muy bueno pero yo no no voy por ese por ese punto me parece que físicamente ha mejorado bastante el posting lo ha intentado mejorar pero todavía necesita más tiempo de adaptación y creo que se ha dado cuenta de que algo estaba fallando ahí y ya lo está intentando solucionar o al menos eso me hace saber a otros dos competidores que tengo que nombrar que por supuesto me sorprendieron porque por tanto por cosas buenas como por cosas malas las cosas buenas son que les he visto en un nivel extraordinario con dani postigo que ya se hizo pro en la w nbf y kevin hernández que le vi en dubai que tenía una condición y un cuerpo brutal y que me había mejorado el posting estos dos atletas pues bueno si he tenido un contacto más cercano con ellos sobre todo porque les echa un cable con el tema del posting pero no por eso sino porque dani postigo era alguien que se merecía esa tarjeta pero tenía un físico de pro y creo que este año lo ha conseguido y ha dado el do de pecho y está ahí y luego kevin que que venga mejorado pues como como siempre nos tiene acostumbrado mejorando año tras año así que brutal que bien y el punto negativo que es pues bueno que no han pasado el polígrafo le han sancionado ellos se quieren hacer cualquier tipo de prueba y hasta ahora pues la w nbf les ha quitado el carnet pro y todas esas cosas y creo que sin que puedan demostrar por analítica que no se han tomado nada que es algo más fiable que el polígrafo no siento yo no estoy de acuerdo con esa necesidad decisión creo que cada federación bueno pues tiene lo suyo pero no estoy de acuerdo para nada precisamente porque los dos están abiertos abiertos a hacerse cualquier tipo de analítica en cualquier momento y lo han estado hasta ahora y han superado el polígrafo no sé cuántos años seguidos y cualquier tipo de control en temporada y fuera de temporada así que eso es lo que os puedo decir otro culturista español que me ha flipado ha sido álvaro ríos alguien que se ha hecho por este año y creo que tiene uno de los físicos más competentes y creo que va a llegar a un nivel brutal veremos a ver en qué puesto va quedando porque creo que de las manos de mi amigo sergio dufort creo que este chico puede puede llegar bastante lejos no me cabe ninguna duda sobre todo si se hace caso de sergio y además de él sidi poulet que también este año ha competido en no sé cuántos campeonatos ha ganado es una pasada lo que tenemos con sidi pero este chico yo os digo que va a llegar a lo más alto si sigue así desde luego llega a lo más alto no me cabe ninguna duda pero como pasa siempre la gente joven y que tiene muy muy buen nivel o muy buen físico hay que seguir la vereda de la gente que con experiencia la gente que ya ha estado ahí arriba y eso es lo más importante que hay entrenadores y hay mentores entonces para gente que tiene tanto nivel yo siempre como digo prefiero un mentor y sergio lo es hablando de los men físico tengo que señalar algo que siempre he dicho que ryan terry me parecía el men físico perfecto que era lo que debería ser la categoría y por fin por fin pues bueno no es que se hayan dado cuenta o me hayan hecho caso no sino que el criterio ha cambiado porque es una categoría que se estaba yendo a límites que no eran ni normales cuando apareció también otro de los que me han llamado mucho la atención que es cairon holden a mí me resultó un físico bastante guay pero es un físico mucho más musculado más masivo aunque mantenga esa estética pero me parece más bestia no en cambio ryan terry que me viene a la cabeza simplemente nada más verle una categoría hecha para el men físico un buen abdomen buen pecho buena espalda sin que nada sea tan desorbitada mente grande como algunos hombros que se veían por ahí que eran exagerados no y que también bueno los tamaños eran una auténtica locura lo que estaba viendo últimamente entonces me ha parecido buena elección lo que lo que ha pasado este año con ryan terry y tengo que señalar a esos dos culturistas aparte de los mencionados españoles que me parece que han han hecho un papel brutal y si pasamos a otro culturista influencer del mundo fitness tenemos que hablar de andoni que sí también me ha sorprendido porque este chaval con lo joven que es levantar la cantidad de kilos que levanta y tener ese físico ya la hostia así que también hay que ponerlo sí o sí ultimando la lista de los culturistas más destacados tenemos aquí a pedro navarro alguien que se ha presentado bastante bien en una condición muy buena y que ha conseguido su tarjeta pro también cabe destacarlo por supuesto en las categorías femeninas también tenemos a unas atletas que lo han petado tenemos a sandra colorado que se ha hecho pro este año y que ha quedado muy bien en todos los campeonatos y van a escándar que en la categoría bikini fitness sigue siendo una pasada esta mujer como se presenta cómo está y bueno a mí personalmente siempre me gusta verla en la misma categoría tenemos a cris pajares que la pobre no ha podido competir no ha podido ir al mister olympia y que bueno no nos olvidamos de ella porque también es una de nuestras mejores bikini en woman physics tenemos a elena avilés que ha estado ahí en el mister olympia que se ha presentado con una condición brutal con un físico acojonante y que también cabe mencionar y bueno mis notas seguro que se me ha olvidado alguno importante estoy segurísimo ha habido competidores que me han gustado mucho como roman fritz que ha estado ahí no sé cuánto tiempo compitiendo entre las competiciones ha sido una pasada no que también pues podría haberle mencionado u otros también que seguro que se me ha olvidado pero creo que que está bien así de momento y si vosotros creéis que ha faltado alguno pues mira ponérmelo en los comentarios no pasa absolutamente nada y bueno le echaré un vistazo por si acaso no obstante creo que todos han sido dignos de mención y que tenemos también aquí en españa muy buenos competidores y cada vez vamos a más eso que nos quepa duda así que nos vemos en el próximo vídeo mis notas bueno colega si te ha gustado el vídeo si te ha molado ya sabes dale un me gusta suscríbete esa campanita y comparte el vídeo tío venga nos vemos en el próximo no tengo otros 300 mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo